Vamos Mati Dale amor, dale amor Vamos, viene ahí el cuerpo Salí de ahí Dale Mati, dale Mati Viene ahí, dale Dale Mati, dale Dale Mati Dale Mati Dale Mati, subí la mano Dale Mati, muy bien Vamos Mati Dale, dale Vamos, vamos, muy bien Salí de ahí 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 Dale Mati, pega fuerte No tire como nena, dale Pégale como hombre Ya, 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 ya Vamos, vamos, vamos Tira, tira Viene ahí Dale Mati, dale No te quede No te quede Dale, que va a poder, dale Salí de ahí Mirá Dale Mati, dale El cuerpo Dale, que va a poder, dale Me está haciendo todo el tiempo lo mismo Dale Mati, no te quedes Salí de ahí Tira la mano Al cuerpo Al cuerpo Mati Oh, el viejo de este me tapó Abajo Mati, abajo Mierda Dale vía de abajo, dale Salí de ahí Vamos Mati Vamos Mati, dale Vamos Mati, dale Vamos Mati, el cuerpo Dale, no te duerma Dale Hola Vamos Mati Vamos Mati Salí de ahí Levantá la mano Dale Tira el cuerpo Mati No te duerma Ay, mi madre Mi madre